Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo La ventana del sur del Estado de México Entonces con una obra de 4 millones de pesos estamos apoyando a toda la región y estamos dando un servicio de calidad y además es para todos, para todos los tenancinguenses Las cuotas de recuperación allá son completamente mínimas En donde tienen acceso todos, porque todos los que vivimos aquí en Tenancingo tenemos acceso a ese centro de rehabilitación Y el día de mañana nos puede servir desde bebés hasta gente de la tercera edad que tiene hoy uso para esas instalaciones Y que así como lo platicamos allá con los paisanos, ellos nos dijeron, le entramos con gusto y vamos a participar Estamos hablando de que en promedio ellos van a participar con medio millón de pesos Y yo les decía, no es necesario que tú juntes a todos los paisanos de Delaware y les digas, tienes que cooperar No, incluso con ese club pueden hacer fiestas, rifas, posadas, gestiones con sus empresas donde ellos trabajan Y pueden, con donaciones, recibir dinero, algo en especie, ellos rifarlo allá, sacar dinero y traerlo para Tenancingo Pero lo más importante es que ese dinero va a estar vigilado La obra se tiene que llevar en coordinación con los tres ámbitos de gobierno y con la participación de la ciudadanía Esa será una obra, no es una firma de compromisos, para que no, no es un compromiso de campaña mío Es algo, es una necesidad urgente que el presidente del DIF hoy en día detectó que es mi esposo Y que él sabe que si hacemos esa unidad de rehabilitación vamos a generar de verdad un servicio de calidad Que tanto se merece aquí la ciudadanía en Tenancingo y a nivel regional Y por eso solamente nos vamos a enfocar en ese No les vamos a hablar de ningún proyecto más, más que ese Que sepan que no es una firma de compromisos, para que vean que no estamos gestionando cosas que me corresponden hacer a mí Que eso es completamente distinto, que no tiene nada que ver con política Y que es un problema social que tenemos que atacar de manera tal que el día de mañana Con la construcción de esa rehabilitación hasta el gobierno del Estado de México le pueda entrar Con el equipamiento que eso es lo más caro Y sería una obra que podríamos dejar y que sería algo extraordinario La termina usted, podríamos pensar que la termina usted en su periodo Bien grosadita, bien auditadita Sí, claro Ahí tiene usted Ahí tiene usted Licenciada, ¿dónde podríamos encontrarla usted para cualquier queja, reclamo, duda, pregunta, argumentación, exclamación? Y bueno, aclarar porque realmente la verdad es una oficina de nueva creación Es una oficina que se llama la Oficina Municipal de Asuntos Internacionales Y bueno, de alguna manera ahorita estamos elaborando en la misma Oficina de Relaciones Exteriores La Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores en la de Pasaportes Para que nos ubiquen más rápido Y de cualquier manera y cualquier información que se requiera Pues nosotros estamos ahí para servirles y darles toda la mayor información posible Estamos ubicados en Avenida 5 de Mayo, esquina Carlos Estrada En el Centro de Servicios Administrativos, en primera planta Y para que no vengan hasta acá nuestros paisanos Por cualquier duda, no tendríamos por ahí algún número de teléfono, fax celular De cualquier manera, a través del club de ahí en Delaware Pues ellos ya no se identifican y saben dónde localizarnos Sin embargo, les doy su teléfono El teléfono de la oficina es el 01714-142-0196, extensión 122 Bien, todavía no tenemos página No tenemos... Está la página de internet, de la página del gobierno Que ya pronto también subiremos información precisa de lo que se acaba de realizar Y es www.tenancingo.gov.mx Ahí tiene usted, ahí tiene usted, paisano para cualquier duda Hay trabajo, hay devoción, hay fe A diferencia y como hemos dicho insistentemente De algunos otros periodos de gobierno municipal Para todos nuestros amigos, nuestra paisanada chelera Señora Presidenta, el mensaje de Navidad Que muchos los vamos a tener aquí en Tenancingo Bueno, antes, antes te quiero comentar Que todos nuestros paisanos en Delaware me dijeron Que quieren que este medio de comunicación vaya allá Yo me comprometía que los íbamos a mandar a ustedes Pronto vamos a estar por allá Para que allá esas familias... Tú vayas, los visites y les grabes Porque ellos quieren grabar allá Mandarles un mensaje Traerlos acá y que los ciudadanos de Tenancingo Disfruten de tu video, de tus entrevistas Ahí tiene usted Y de la gente que vive allá Yo creo que lo podemos hacer Les dije que lo íbamos a hacer el siguiente año Entonces te comprometo, Gerardo Que vayas a visitar a todos nuestros paisanos Muy bien, y bueno, pues para finalizar Desearle a la ciudadanía de Tenancingo Una muy bonita y feliz Navidad Este mes tiene que ser de reflexión De que dejemos a un lado los rencores Los rumores, los chismes Y todo aquello que nos hace daño A nuestra vida y a nuestro espíritu Les deseo las mejores Navidades Y yo les auguro y les comento Que el 2010 tiene que ser lleno de compromisos Tiene que ser lleno de obras En las que ustedes puedan participar Que nos ayuden a seguir participando En estas importantes obras Que vamos a realizar en el municipio de Tenancingo Y que tengan salud Porque con salud se pueden resolver Todos los problemas que tenemos Y con salud podemos realizar todos los sueños Y deseamos todo el cabildo y su servidora Que se cumplan todos sus sueños Y que el siguiente año sea Mucho mejor económicamente Para este municipio y para todo el estado Gracias Gerardo Que te la pasen bien Gracias a usted Y ojalá vayas pronto a hablar Muchísimas gracias Que así sea Mientras En tanto nosotros No se excedan muchachos Enhorabuena Esto es el temple Hasta pronto Ventana al día en Tenancingo Canal 9 Tu imagen Ventana al día en Tenancingo Canal 9 Tu imagen No se exceden Mount No se es fúchido Por Pero No se es fúchido Gracias.